El director general de Juegos y Apuesta a la Perla dio a conocer las diferentes inquietudes sobre los ganadores con el número de la cola del bagarre 9107, quien por fortuna en la ciudad hubo más de 800 personas que le atinaron a estas cifras. Aseguró que los chances jugados con estas dígitos fueron pagados a la ciudadanía. Dando ese voto de confianza que queremos que siempre tengan con la Perla, el día viernes pasado con la Lotería de Santander tuvimos una cantidad de ganadores que nos alegra la vida, que la gente gane porque es el sentir de nuestro negocio. Con el número 9107 de la Lotería de Santander tuvimos ganadores en todo el departamento y especialmente aquí en la ciudad de Barranca Bermeja y en su municipio de Vale Años. Mientras usted juegue legal, mientras usted juegue con la Perla, usted puede estar seguro que su premio le será pagado. Asimismo, Juan Manuel Miranda anunció el premio más alto entregado a un ciudadano de la ciudad con el valor de 85 millones de pesos en el puerto petrolero. El premio más alto que pagamos en la ciudad de Barranca Bermeja, salvo algunos datos que me pueda estar equivocando, fue de 85 millones de pesos, creo, poco más se ganó la persona que más ganó. ¿Eso qué significa? Que estamos aportando a la salud, que la gente cree en nosotros, que el desarrollo de toda la región se da a través de creer en la empresa santandereana. El Chance La Perla recomienda a toda la comunidad de comprar en los sitios autorizados ubicados en Barranca Bermeja. Cuando la gente tenga un sueño, la gente encontrará a nuestros clientes, encontrará en La Perla quien los acompañe en esos sueños. Cuando vienen esas, lo que comúnmente llamamos estas pelas, estos momentos... Estas pelas. Sí, vienen y aparecen empresas como nosotros, que con todas las intenciones, las buenas y con todas las buenas costumbres y el gobierno corporativo y las buenas maneras de hacer las cosas, respaldamos a nuestros clientes. Chance La Perla estará dispuesta a recibir a toda su clientela en los puntos autorizados para que jueguen y apuesten sus números ganadores en esta región del país.